De nuevo me levanto igual cada mañana oyendo esa canción Que solo me recuerda a esta historia de los dos Porque he perdido y malgastado tanto tiempo huyendo de tu amor Borrando tu sonrisa, maltratando tu ilusión Eres perfecta, cuidabas toda la pasión Bateabas cada pensamiento amargo de este corazón ¿Por qué no me abracé a la vida cuando la tenía? Mientras tú le dabas todas las caricias a mi corazón ¿Por qué no me acordé de ti? ¿Por qué no te agarré mi vida si yo te tenía? No supe cuidar tan solo ni un segundo de esta relación ¿Por qué no me abrazaba a ti? ¿Por qué me quema este dolor? Me quemo tan adentro, es tanto el sufrimiento que tengo en mi interior No sé cómo borrarlo, ni encontrar la solución Tú rompes mi silencio solo con tu aliento Perfumas la ilusión Regresa aquí a mi lado Dame un sorbo de pasión Quiero que vuelvas Que no me dejes sin tu amor Pedirte que te quede siempre que a mi lado corazón ¿Por qué no me abracé a la vida cuando la tenía? Mientras tú le dabas todas las caricias a mi corazón ¿Por qué no me acordé de ti? ¿Por qué no te agarré mi vida si yo te tenía? No supe cuidar tan solo ni un segundo de esta relación ¿Por qué no me abrazaba a ti? ¿Por qué me quema este dolor? Fue por culpa de mi error Tenme un segundo corazón Para siempre por el favor Que olvides todo lo malo que salió de mi interior ¿Por qué no me abracé a la vida cuando la tenía? Mientras tú le dabas todas las caricias a mi corazón ¿Por qué no me acordé de ti? ¿Por qué no te agarré mi vida si yo te tenía? No supe cuidar tan solo ni un segundo de esta relación ¿Por qué no me abrazaba a ti? ¿Por qué me quema este dolor? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias.